En total abandono y con la esperanza de que la caridad toque a su puerta, así vive Ana Ventura con sus dos hijos discapacitados, a los cuales debe tratar sin una silla de rueda digna en la comunidad de Génimo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. A pesar de las múltiples promesas de las autoridades, hasta el momento no existe una solución a la situación. Trasladar a sus hijos es un verdadero sacrificio. Hace un llamado a manos solidarias para que depositen su granito de arena. Mi amor se ha hecho una silla, que me den una ayuda. ¿Hace cuándo padecen ellos esa enfermedad? Cinco años. ¿Ha recibido usted alguna ayuda de los políticos o de alguna autoridad? No. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Que me den una ayuda, que me dan una silla. Usted me manda el pompe y le chico. ¿Dónde ustedes residen? Allí, en la silla de San Francisco de Mesa. Sí, en el centro. NTN, Giovanni Paulino.